El área total de una pirámide regular de base cuadrada mide 116 centímetros cuadrados. La base es cuadrada. El lado de la base mide 4 centímetros. Esto mide 4. Entonces nos van a pedir que saquemos... Me piden el área de cada una de las caras laterales. Te está tirado, oye. Vamos a ver. Si esto mide 4, ¿cuánto mide el área de la base? ¿Cuánto mide este cuadrado? 16, ¿no? Y el área total es 116. Entonces, si la base mide 116, si el área total mide 116 y la base es 16, ¿cuánto mide entre las cuatro caras? 100, ¿no? El área lateral es 100. Y si tiene cuatro caras, ¿cuánto mide cada una? ¿Cuántas caras son? 25. 25. No, 25, ¿qué es? 25 mide cada cara. Ya está. ¿A qué fácil? ¿Por qué? Muchas veces... El miedo es como... Tú piensas en algo y te parece un dragón. Lo tienes detrás, lo tienes aquí. Y te da miedo. Te voy a comer, te voy a machacar. No vas a saber hacerme porque soy muy difícil. ¡Uh, qué miedo! Cuando seas así, ni hay dragón, ni hay nada y es fácil. Todo eso te lo inventa en la cabeza. Es tu cabeza la que crea esas cosas. Y solo tienes que enfrentarte a lo que tienes miedo. ¿Y qué pasa? Y haces dragón. ¡Uh! Eso es así. Los problemas, pasa eso. Uh, que es muy difícil, ¿no? ¿Qué? ¡Anda, hombre!